Derivada de funciones trigonométricas La derivada del seno es el coseno Y ahora voy a la regla de la cadena Si yo tengo una función compuesta Por ejemplo, seno de x cuadrado Menos 3x más 5 La derivada es La derivada del seno que es el coseno Coseno de todo lo de dentro Por la derivada de lo de dentro que es 2x menos 3 ¿Y dónde es esa derivada del x menos 3? ¿Cómo? Esa es la regla de la cadena ¿Qué es la regla de la cadena? ¿Dónde sale? Es que es así De la derivada de esto ¿Qué lo acabo de decir? Ah, vale, vale O sea, hay que ponerlo ¿Entonces el coseno se transforma seno por coseno? La derivada del seno es el coseno No se transforma la derivada del seno al coseno Pero si lo otro queda igual, ¿no? ¿Qué quiero decir? Esto sí Pero lo hay que derivarlo Vale, vale Es que esto es una función compuesta Una dentro de otra ¿Y hay que multiplicarlo? Pues ya se deja así Ah, no, perdón Esto no se puede multiplicar Porque esto es el coseno de esto Y luego lo que diera se multiplicaría por esto Fallo muy común en la gente Que no entiende muy bien lo que está haciendo Se multiplica, no, no se puede multiplicar Bueno, es un tipo 1 No se puede multiplicar O sea, que si se deja así estaría bien No, no Es que no se puede multiplicar Tiene que dejarse así Pero es un principio Como podemos decir Que es que da bien, ¿no? Entonces Fallo Pues el primer fallo que tiene la gente Es poner esto Entonces dice Bueno, la derivada del seno del coseno La derivada de esto es eso Ya está No Es la derivada de la función externa Por la derivada de la función interna Como lo he escrito antes F de zurullo La derivada es La derivada de F Con el zurullo dentro Por la derivada del zurullo Esto es F Y esto es el zurullo Entonces yo La derivada del seno del coseno Con esto dentro del zurullo Y luego derivo el zurullo Derivada del coseno Menos seno ¿Vale? Derivada de coseno De uno menos x cuadrado Por ejemplo Sería Menos seno De uno menos x cuadrado Por la derivada de uno menos x cuadrado Que es menos dos x ¿Vale? ¿Ok? Derivada de la tangente Uno partido coseno cuadrado de x O uno más tangente cuadrado de x Me da igual ¿Vale? Entonces la derivada de tangente de x cuadrado menos 5 Sería Uno partido coseno cuadrado De x cuadrado menos 5 Por la derivada de x cuadrado menos 5 Que es 2x Esto es la arriba cadena Que tienes que derivar Lo que hay dentro después Que es más tangente cuadrado